ese comportamiento de esa política tan cínica para utilizar los argumentos según nos venga. Y desde luego lo que me parece ya insoportable de aguantar sentada en este escaño es que diga, que traiga la dependencia, es que se hicieron maravillas con los recortes que ustedes hicieron. Sepan, sepan que hoy día, hoy día los presupuestos vigentes son los del señor Montoro con todos los recortes. Se hicieron equilibrios malabares para poder incorporar la Seguridad Social a las cuidadoras informales. No me voy a adentrar, pero desde luego me parece racionalmente y en la más mínima lógica de pensamiento y de estructura de razonamiento que sean capaces de decidir esto. Por favor, esta ley tiene dos precedentes muy importantes en los que su partido tuvo un protagonismo que yo se lo reconozco siempre. La primera, la ley de autonomía del paciente. Y es el paciente el que decide. Ni los médicos, ni los enfermeros, ni los políticos, ni nadie decide. Decide la persona. Y esta ley es garantista para que esto sea así. Y se basa fundamentalmente en la ley de autonomía del paciente. Y el otro soporte histórico de nuestra sanidad es la cartera común de servicios desde el año 2006. Desde el año 2006 incluye los cuidados paliativos como una prestación de derecho subjetivo. Subjetivo. Y pregúntele a los responsables autonómicos de los servicios de salud autonómicos por qué no dan la prestación de cuidados paliativos. Ojo, no estoy diciendo que no sea necesario mejorar, que nosotros también lo defendimos. Si presentamos las iniciativas legislativas en legislaturas con mayoría absoluta del PP, que se rechazaron y posteriormente. Y ahora, la última vez, por una iniciativa de Ciudadanos, quisieron boicotear la publicación de la ley presentando iniciativas de enmiendas en el Senado para que no fuera directamente al boletín. Esa es la realidad. Por favor, no busquemos discursos distorsionando la realidad. Señorías, es muy rico. Finalmente, no, si a mí me da igual. Carcelo.